del señor Rodolfo Gravina. Tano, la semana pasada se estrenó una película argentina con producción de Martin Scorsese. La directora, Celina Murga, fue la elegida por Martin Scorsese. Él se declaró un gran admirador de esta directora argentina. La película está protagonizada por Joaquín Furriel. Está en todos los cines de todo el mundo para quien quiera ver el aroma del pasto recién cortado. Una historia muy, pero muy particular con un guión y destaco esto por algo en particular, con un guión muy bien realizado porque son dos historias paralelas que cuentan lo mismo en dos personas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué remarco lo del guión? Porque ayer fue premiada esta película en un festival de cine de Nueva York y fue premiada justamente por Mejor Guión, por lo bien escrita que está mostrada la historia. Posiblemente en el cine hay historias que pueden ser comunes. ¿Qué historia ya no se ha contado en el cine en los más de 100 años que tiene esta gran industria? Lo interesante del cine es cómo se cuentan las historias justamente. Y allí el mérito de esta directora en escribir esta historia tan pero tan particular. Seguramente el peso del productor ha tenido mucho que ver en el momento de la premiación, pero hay algo claro en esta película que ya promete ser una película premiada porque así se viene mostrando desde hace un tiempo. Así que, felicitaciones. Cine Argentino sigue alcanzando grandes objetivos, en este caso premiada en un festival de cine de Nueva York.